Lo que tiene culo, pero le, le, le Le hace falta que la apriete, que la quiete Tú tan caballota y sin guinete Tus amigas tienen una siete Y sueltas como a veces para ellas perrejan sola Mereza Ritwit sola La vi pasando y la paré Le dije que, que tiene flow, que tiene culo Pero solo le hace falta un apretón con reggaetón A poca luce pa' esta mala intención La vi pasando y la paré Le dije que, que tiene flow, que tiene culo Pero solo le hace falta un apretón con reggaetón A poca luce ve tu mala intención La vi pasando y la paré Le dije que, que tiene flow, que tiene culo Pero, tiene flow, tiene culo